. En una entrevista con Ciudad Magazine, la panelista de Los Ángeles de la Mañana destrozó a la modelo. Habló sobre el motivo posible de su enojo, sobre su expareja y criticó su antiguo programa. . A mediados de julio, Marcelo Polino comenzará a calentar la previa del Bailando 2018, en un nuevo programa que se llamará Los Especialistas del Show. Mary del Cerro lo acompañará en la conducción. . Mientras que los panelistas serán, Yanina Latorre, Silvín Escudero, Sol Pérez, Fernanda Iglesias, Majo Martino y Flavio Mendoza. . En ese contexto, Latorre fue entrevistada por Ciudad Magazine, para adelantar información sobre el nuevo ciclo. . Pero, por supuesto, fue consultada sobre la relación con sus compañeras y una cosa llevó la otra hasta que terminó hablando de Carolina Ardoain. . . La primera pregunta fue, ¿por qué crees que Pampita está tan enojada con vos? A lo que Yanina respondió, fiel a su personalidad inquisidora, yo di la noticia y no sé por qué se enojan con el mensajero, deberían enojarse con su entorno que es quien lo cuenta. . . . Hay famosos de los cuales se puede contar lo bueno y lo malo. . . Y otros, como Pampita, de los que solo se puede contar lo bueno porque si contamos lo malo se ofende. . . Cuando te expones, vendes tu vida, haces un reality de tus cosas, bueno, cuando te separas puede pasar esto. . Aparte no estamos hablando de un matrimonio de 30 años. . . . Luego, dijo que con Pico Monaco dejó de tener buena onda porque Pampita lo limaba con preguntas para saber si él contaba las cosas o cómo ella podía manejar cierta información. . . Finalmente, al ser consultada sobre el programa Pampita Online y el final que tuvo, el ángel de la mañana dijo, todo muy desprolijo, ¿cómo empezó?. . . . . . . . . . Nunca se supo si era mesa, living, invitado, entretenimientos, preguntas. . . Pobre Luis Piñeiro, que estaba como un pulpo. . . Para mí es excelente laburando, se lo puso al hombro. . . Pero era como una ensalada que no se sabía para dónde iba. . . Además, fueron cambiando el programa. . . . La verdad, no lo entendí. . . Ahora entiendo cuando Hailey dijo que era mejor verlo por la tele que ser invitado. . . . A mí me molesta la que cuando se apaga la cámara no entendió nada y está ofendida igual. . . . . . . . . . O sea que, como soy superior a todas, me chupa un hue, explicó un momento antes tirándole otra en directa a Carolina. Otra vez, por el mundo y periodismo para todos compitieron por la audiencia del domingo a la noche. Y, aunque fue bastante pareja, el programa de Telefe tuvo más puntos. En esta última edición de Por el Mundo, Marley estaba en compañía de Paula Chávez y pasearon juntos por Italia. Mientras que, en la otra vereda, la Nata apostaba por tener de invitada a la diputada Elisa Carrió. Aunque el programa de Telefe tuvo ser el encendido más bajo de todos, logró ganarle al del 13. Pepe optó por el humor al comienzo su ciclo que arrancó con un piso de 9 puntos, mientras que Por el Mundo trepó a 9,5. Aunque la extraña sorpresa de la noche llegó cuando Jorge se puso al frente por momentos con picos de 11 puntos, que luego volvió a perder. Gracias a temas actuales, como la detención de Pity Álvarez, su ciclo llegó a liderar la franja, algo que no sucedía desde su estreno. Marley lideró, sobre todo, la segunda media hora. Incluso en el momento en que, en el canal del Solcito, Lilita Carrió fue entrevistada y declaró que va a apoyar a Macri en la reelección. La marca máxima de Por el Mundo fue de 12,5, mientras que el otro quedó con un pico de 11,8. En los promedios finales, el subú de Marley se impuso por cinco décimas sobre el de la nata, 10.8 vs 10.3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!